Hola, ¿creéis que hay algo más satisfactorio que poder hacer nuestras propias recetas? Sabéis que con la ayuda de Thermomix es muy sencillo. Os recuerdo que si necesitáis cualquier cosa, si estáis interesados en adquirir un TM6 o conocerlo más en profundidad, me podéis escribir a thermomix.coruna.gmail.com y ahí os daré toda la información que necesitéis. Vamos a hacer hoy un fondo de despensa también. Vamos a preparar una mezcla de especias, de 5 especias que son en concreto pimienta de Sichuan, hinojo, clavo, anís estrellado y canela. Esta mezcla de 5 sabores es una mezcla que utilizan mucho en la cocina oriental para distintos platos y nosotros lo vamos a necesitar para hacer otro plato posteriormente. Estos días os estoy preparando la despensa para tener todo listo para hacer una receta que va a estar fantástica, os va a encantar. Como os decía, lo que vamos a necesitar para hacer esta mezcla de 5 especias que podéis comprar, por supuesto preparada, pero como también estos ingredientes los podéis tener en casa, pues ya no hace falta que compremos esa mezcla de 5 especias por separado. Vamos a poner dos cucharaditas de pimienta de Sichuan, aunque aunque se llame pimienta no lo es, entonces muy importante, no lo podemos sustituir por pimienta porque no pica, no es sustituible. Tiene que ser este tipo de especia, es de esta pimienta que en realidad son las bayas de un arbolito originario de Asia y que tienen un sabor especial, pero no es picante. Así que dos cucharaditas de pimienta de Sichuan, dos cucharaditas de semilla de hinojo, el hinojo que podemos encontrar por el campo, por lo menos aquí, si queréis recolectar, pues ahora está la flor ya en pleno apogeo, también pronto habrá semillas. Seis clavitos, simplemente seis, tres anises estrellados, ya sabéis, esta especia tan bonita, con forma de flor o de estrella, vamos a utilizar tres, y un par de palitos de canela de este tamaño, entonces bueno, yo como tengo uno entero, pondré así hasta aquí, partido de dos. Y es muy sencillo. Vamos a empezar. Muy importante que el vaso esté sequito, porque ahora vamos a calentar las especias, lo que vamos a hacer es darles temperatura para que suelten todos los aceites esenciales y suba su aroma un montón, ya veréis cómo se os pone en la casa. Vamos a poner dos cucharaditas de pimienta de Sichuan, así, vale, dos cucharaditas de hinojo, seis clavitos, decimos, tres estrellas, de anís, tres, y de este tamaño, voy a partir así. Muy bien. Y ahora le vamos a dar calor, vamos a hacer que los aceites se disuelvan y arrojen toda su fragancia. Cinco minutos, temperatura 120, giro inverso y velocidad 1. Si tenéis este M31 tendréis que poner temperatura en la baroma. Una vez que terminó de calentarse, quitéis el vaso y lo dejé que se enfríe, pues unos 15 minutos, para que no tenga tanto calor, pero no os imagináis lo bien que huele. Y simplemente tenemos ahí las especias todavía. Vamos a triturar, vamos a hacer polvo y para ello vamos a programar un minuto a velocidad 10. Y en un minuto tenemos listas nuestras especias, fijaros, súper bien molido y con un aroma estupendo. Mirad qué maravilla. Y ya tenemos aquí nuestra mezcla de especias de cinco sabores, que contienen todos los sabores necesarios y estupendos para hacer muchas recetas de la cocina oriental, en la que utilizan esta mezcla de especias para casi todo, para carnes, para pescados, para pastas. Nosotros lo vamos a utilizar en la siguiente receta que podréis ver en el siguiente vídeo, porque forma parte de una salsa muy especial que vamos a preparar muy pronto para después tener una nueva receta. Básicos Thermomix. Espero que os haya gustado y ¡que aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!